Amalfi, uno de los tres mejores planes de desarrollo de Colombia, según la Fundación Colombia, líder por promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Amalfi, amor y pasión de todos. En información de municipios, les contamos que este fin de semana se realizará en Frontino la final del Festival de Bailadores de Música Parrandera. Juan Gonzalo Benítez, ¿cómo está el ambiente previo a esta final en el occidente de Antioquia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues acá en Frontino ya está todo preparado para el comienzo de este festival tradicional de la música parrandera en el occidente antioqueño. Las eliminatorias se hicieron en las veredas con una muy amplia participación. Nosotros recogimos todas estas personas que participan, que bailan la música parrandera, que es muy nuestra, y venimos a una gran final al municipio de Frontino, en la cabecera municipal, donde toda la gente del campo viene a bailar música parrandera. El Festival de Bailadores de Música Popular de Frontino es un referente de la región y es muy importante para los campesinos. La verdad que es un orgullo participar en el Festival de Bailadores, eso lo llevo en mi sangre. Es muy rico volver a rescatar todos estos valores que tenemos culturales en las veredas, sobre todo las personas de más edad, que tienen demasiadas enseñanzas en cuanto a la cultura para nosotros. Bailar es el mejor aliciente para muchos en esta zona, en especial para algunos adultos mayores, quienes encuentran en él una buena alternativa para hacer ejercicio. Uno, en los clubes de la salud, trabaja uno por ahí tres minutos y ya está cansado, ¿cierto? Pero uno bailando, baila toda la noche y realmente no se siente cansado. ¡Vamos! El cierre del festival, previsto para el próximo 10 de diciembre, coincidirá con el inicio de las tradicionales fiestas de la panela. Desde el municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13.